El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha firmado un convenio de colaboración con la FESAD, Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas. Con este convenio, mediante el cual el Ayuntamiento concede una subvención de 1.155 euros, se quiere colaborar en la integración plena de las personas sordas o con cualquier tipo de problemas auditivos. La subvención se destinará al proyecto visual, que permite la accesibilidad a la comunicación en igualdad de oportunidades, como ha destacado Juan Cruz, concejal de Sanidad. Con este convenio, el Ayuntamiento de Villanueva pretende que dispongan de una subvención de 1.155 euros en favor de FESAD, a modo de subvención, como estaba diciendo. Desde la Federación, José Manuel Cercas ha querido destacar la sensibilidad que desde la institución se muestra hacia las personas sordas y familiares, abriendo las puertas a la igualdad de oportunidades de este colectivo. Con este convenio, las personas sordas encontrarán en la web del Ayuntamiento un enlace que les permitirá acceder a la comunicación directa con un intérprete.